Yo creo que Andrés Manuel López Obrador le ha fallado al pueblo de México, le ha fallado a todos los que han creído en su proyecto y en lo que dijo que iba a haber un cambio de gobierno. Yo creo que más allá de que no pueda controlar los problemas que eran tan profundos, son tan profundos de México, las desigualdades, la corrupción. Nuestro país es un país, es así, que donde tú le rasques sale pus en materia de corrupción y a veces son problemas tan inmensos en los que él se comprometió a transformar, pero si no ha podido siquiera demostrar ser congruente con lo que dice y lo que hace su gobierno y si en vez de buscar asumir actitudes diferentes ante los cuestionamientos que se le hacen por parte de la prensa, él sabía desde que llegó a la presidencia de la república que iba a tener encima un monstruo de poder contrario a él. No llegó como llegó Vicente Fox, como llegó Calderón y como el propio Peña Nieto, que ese monstruo, ese poder real estaba ahí a favor de ellos, porque ellos nunca lo molestaron y siempre jugaron a la par con el monstruo. Él lo confrontó, agarró una parte de ese monstruo, pero se quedó un monstruo muy fuerte enfrente de él, pero él se volvió el otro monstruo también y la sociedad mexicana se quedó así a la expectativa, a la expectativa y creyendo que con él iba a venir el cambio. Se puede haber robado millones de pesos, se puede haber robado un peso, pero es el mismo delito y es la misma incongruencia la que lo va a exhibir. Y si ante la exhibición de incongruencias pequeñas no somos iguales, o sea, ok, ellos robaban más, tenían más capacidad de robar, pero si en el seno de tu gobierno, de tu familia, hay quien se roba dos pesos en vez de robarse dos mil millones, pues está haciendo mal porque te está exhibiendo y además le está dando la oportunidad de que se te cuestione al gobierno. Pero al final de cuentas lo que importa es la falta de congruencia de un presidente que prometió que las cosas iban a cambiar en este país y que por un tiempo fue ese rayito de esperanza, porque él mismo lo decía, en que las cosas iban a cambiar en este país. Y ahora que vemos que no es así, que hay cosas peores, que más o menos maquilla algunas cosas, pero que el discurso está muy lejano a lo que realmente está haciendo ese gobierno, a cómo están eligiendo nuevos gobernantes, a cómo están imponiendo cosas, igual o peor como las hacían antes, a lo que ellos cuestionaban con el priismo, con el panismo. Pero al final de cuentas yo no sé hacia dónde va a jalar la gente una vez que termine este gobierno y una vez que se dé cuenta de que, pues, otra vez más de lo mismo, otra vez peor que lo de antes, ¿dónde va a quedar la esperanza de esa gente? ¿Esa gente en qué se va a convertir? Se va a convertir en más criminales, más secuestradores, más inmigración hacia Estados Unidos, porque cada fracaso que tuvo él por la presidencia de la República, eso fue lo que se convirtió parte de la sociedad que creía en esa esperanza y que no se le dio. Mucha gente dijo, bueno, ¿para qué sigo trabajando de 8 a 6 de la tarde si el sueldo no me alcanza para mi familia? Entonces, ¿a qué me dedico? Pues veo otra alternativa y pues me voy con los narcos o me voy a secuestrar o me voy del país, porque son fenómenos sociales que se dan. Entonces, ya llegó él y se cumplió esa esperanza en muchos. ¿Pero se cumplió realmente esa esperanza? ¿Qué va a hacer toda esta gente? ¿Qué va a hacer de nuestro país a partir de ahora? ¿Hacia dónde le vamos a dar? Cuando la esperanza, o sea, ya se nos agotó. Eso es lo dramático. Yo, si de algo acusaba yo a Vicente Fox es de haber acabado con las expectativas de cambio. O sea, lo cruel de todo esto es cuando llega alguien nuevo, crece en eso. La gente cree la mayor parte de la gente. O sea, mucha gente en el Foxismo creyó, se acabó el PRI, viene otro gobierno, vienen cambios, vienen cosas y no pasa nada. Y luego, esto sucedió con Andrés Manuel, o sea, con ese sector de gente que se creía desesperanzada cada que perdía. Y ahora que ya es gobierno, ahora que se está viendo, bueno, imagínate aquí en Cancún, mira, en Quintana Roo, los votantes le han sido fieles a Andrés Manuel desde 2006. Y uno de los estados donde mayor porcentaje tiene de apoyo. Y sin embargo, llega, hace sus movimientos, se alía con la peor mafia política que hay en el estado, que es el verde ecologista, ponen una candidata y mira, la manifestación del domingo en el registro de Mara fue una fotografía del PRIismo, de todo lo que estaban los hartos. Ahí estaban, y yo digo, la canalla está de plácemes en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque siguen en el juego del poder y es un gatopardismo peor que el original.